Ahora sí ya lo tenemos al doctor acá, vamos, doctor, vamos. ¡Por fin, doctor! Nunca mejor momento, Dani, nunca mejor momento. Si había un momento en que necesitábamos un médico, mirá, era este, ¿sí? Sí, ¿no? Prácticamente los 7 días a la semana. Sí, sí, gracias a Dani. Gracias a Dani. También. Bueno, lo que pasa es que, doctor, muchas veces decimos necesitamos un cambio para mejorar, pero nos cuesta tanto, ¿por qué cuesta tanto cambiar? Es cierto. Vos sabés que el cerebro le gusta estar cómodo. Cuando vos estás cómodo en un sillón mirando tele o una película que te guste, ¿quién te corre de ahí, no? Porque estás cómodo, estás tomando algo. Esa es una situación, es un término que hay que conocer, porque parece una pavada, parece un tema menor, pero tiene mucho que ver lo que vamos a hablar con la gestión de la vida. Porque todos queremos estar cómodos. ¿Qué es estar cómodos? Estar lo mejor posible, Erika, sin el menor cambio posible y sin consumir energía. Fácil, ¿no? Qué comodidad. Bar. Que sea fácil. Que sea fácil. Invernando, casi. Invernando. Bueno, todos buscamos eso, el bienestar. Ahora hay un problemita, que ya lo dijo Heráclito de Éfeso. Heráclito era un filósofo importantísimo del año 500 a.C., antes de Sócrates, antes de Platón, antes de Aristóteles. ¿Y qué dijo? Todo cambia. Claro. Nada es permanente. Un hombre no puede bañarse en el mismo río dos veces. ¿Qué dijo él? Que hay impermanencia. Nada sigue igual. ¿Por qué digo esto que parece filosófico, raro? Porque si vos estás siempre igual, va a suceder algo. Que como todo el resto cambia, en algún momento te desajustás. Te lleva a puerto. Claro. Claro. Lo dijo Heráclito de Éfeso, pero hay dichos populares. Camarón que se duerme... Se lo lleva a la corriente. Se lo lleva a la corriente. Cocodrilo que se queda quieto... Es cartera. Es cartera. Caballo lento toma agua turbia. Ah, eso lo conoció. Dichos populares. No sé si lo dijo Heráclito, pero hoy pega. Hoy pega. Hoy pega. Entonces vos estás bien, pero todo va cambiando. Entonces en un momento sentís algunas cosas en tu bienestar de esa posición fija. Que te empezás a aburrir. Que te desmotivás. Que no disfrutás donde estás. Digo, todo son cosas que pueden aplicarse o no al que no se esté viendo. Que estás siempre con las mismas personas. Que no aprendes nada nuevo. Que en tu trabajo nada se moviliza. Que hacías determinada actividad, pero ya te empieza a aburrir. Incluso que empezás a perder cosas y mirás y te estás quedando atrás. Y lo que no se mueve, se oxida. Tanto en condición física como intelectual. Cuando estábamos sentaditos ahí, tranquilos, eso se llama zona de confort. Los psicólogos hoy hablan de zona de confort. Pero cuando viene un paciente en medicina del estrés, que te manifiesta ansiedad, etc. Y vos le preguntás una serie de cosas y te das cuenta que está muy quietito mucho tiempo, Adrián. Entonces es momento de sacudir la estantería. De hacer cosas diferentes. De salir de la zona de confort. Ahora, Dani, porque hay una sensación. Que cuando vos llegaste a esa zona de confort decís, ¡oh, llegué! ¡Ah! Mirá que bien que estoy. Y fue un sacrificio. Mirá, ahí está el mar, acá estoy yo, acá está la palmera. ¿Qué más quiero de la vida que esto? Es el esfuerzo para llegar hasta acá, estoy acá. Pero puede venir el huracán también. Es que las cosas cambian. O sea, está la palmera, pero las cosas cambian. Esto no es permanente. Entonces, lo que puede suceder es estas cosas que te decía. Que ya no te empiece a cerrar. Sí, como cuando alcanzás ese bienestar, tenés la sensación de que llegaste. Listo, ya está. Después de esto, disfrute. Llegó el disfrute. Mirá, si llegó el disfrute y nada te molesta, yo no dudaría en quedarme ahí. Y vos tampoco. Nadie. El tema es, si te empiezan a pasar cosas y vos te das cuenta. Porque no siempre que te pasa algo te das cuenta que es tal cosa. Claro. O sea, no creo que te... Claro. Sentís algo y porque es enlazar una vivencia con su causa no es tan fácil. Pero si vos te das cuenta que haces siempre lo mismo, estás en tu zona de confort, pero te empezás a aburrir, no tenés estímulo, no tenés ganas, no tenés ganas de levantarte, no haces cosas que por ahí te gustarían, mirás a otros que se divierten y vos no te divertís. En tu trabajo no innovás, no haces cositas nuevas, un tornillito, algo. Bueno, eso es porque en ese momento sos un barco, y después te digo por qué sos un barco, sos un barco que tiene que levar anclas, soltar los cabos y salir a navegar. Porque ahí ya estás como el camarón que si se duerme se lo lleva a la corriente. Doctor, y a nivel salud, ¿eso cómo te afecta? No empezar el cambio, no encararlo, quedarte en la zona de confort. Bueno, depende lo que sea. Por ejemplo, una zona de confort es comer siempre lo mismo, aumentar de peso, no moverte y achancharte. Esa también es una zona de confort. La zona de confort puede ser claramente emocional y psicológica, no conocer, estar entre comillas con siempre la misma gente, no tener ideas nuevas de gente, de otras personas que te sacudan la cabeza. Es decir, uno aprende de los demás, esa es la importancia de la sociabilización. Lo que digo es que cuando escuche, usted que está en casa, zona de confort, zona de confort es cuando usted está bien en un lugar y en una condición, y está bien. Ahora, si usted se empieza a sentir mal por algunas cosas, y eso usted lo pueda acreditar que está en la zona de confort, tiene que salir de la zona de confort como si fuera un barquito que tiene que... Ahora, ya vamos a las preguntas de la gente, Dani, pero vos podés, lo estamos viendo desde la zona de confort, que eso vos podés pensar que es lo que te traba. Estoy relativamente cómodo, ¿para qué cambiar? Ahora, cuando te das cuenta de la incomodidad, y a veces el cambio también lo paralizás, es que el cambio no es fácil porque el cerebro es cómodo. El cambio no es fácil porque te puede dar miedo, te puede dar sensación que salís de la zona de control. Cuando uno está en una situación que controla todo, te da miedo salir de la zona de control porque te tenés que aventurar a la mar. Pero realmente uno controla todo. No, uno no controla... Es lo que crees, ¿no? Es lo que terminás creciendo. Es lo que usted lo dice. Es lo que crees, pero dentro de un margen, tenés una posibilidad de desvío estándar de manejar tu vida. Yo tengo una pregunta, Doc. ¿Qué pasa con... Lo veo con mucha gente de mi entorno esto de, bueno, está bien cambiar, obvio, pero ¿qué hacemos con esa gente que quiere cambiar todo el tiempo, que no le da tiempo a las cosas? Si empezás un laburo nuevo y a los tres meses, no, no, ya no es lo que pensaba, ya quiero cambiar. Y vos decís, bueno, pero pará, lo mismo con una pareja, con... No sé, ¿no? Digo, también las cosas tienen su tiempo. ¿Que cambia la pareja todo el tiempo? Sí, no, o que no le dan tiempo a las cosas. Está bien cambiar. Oxidados no van a estar. Pero esta generación, esta generación que por ahí no le da tiempo a las cosas. Me pasa con mis hermanos más chicos que se aburren de un trabajo a los tres meses y a veces le tenés que dar tiempo. No sé, pregunto. No, no, coincido totalmente cuando nos toca a una persona en esa otra condición, que es diferente. Yo estoy hablando del que no cambia y cuando las cosas empiezan a ser adversas va a tener que cambiar. Lo que vos decís es el que no encuentra el camino. Ahora, tus hermanos más chicos, vos ya de por sí sos chica, así que tus hermanos chicos deben ser muy chicos. Deben ser muy chicos, claro. Deben ser muy chicos. Saliendo de la secundaria. Y ¿sabes qué? Es normal que cambien y vayan y vengan y vayan y vengan y vayan y vengan porque están buscando. Yo creo que eso es normal. Rosy, teléfono, ¿verdad? Sí, hay un montón. Tenemos la pregunta de Eleonora que dice, tengo miedo a que cambie lo que está bien. Yo estoy bien en mi vida y me da pánico que algo se desacomode. Bueno, eso es miedo a perder lo que tiene. Es una circunstancia diferente. A salir de la zona de confort en todo caso, no sé. Pero si se siente... A ver, léelo. ¿Quién es que lo escribió? Eleonora. Dice, tengo miedo a que cambie lo que está bien. O sea, lo que para ella está bien, ¿no? Yo estoy bien en mi vida. Me da pánico que algo se desacomode. Bueno, ella tiene miedo a que algo salga mal. Eso no tiene que ver con salir de la zona de confort. Ella está bárbara. Eleonora está bárbara. No hay nada que cambiar, entonces. No hay nada que cambiar. Si está bien, no siente nada extraño. Igual todo el entorno va a cambiar. Es como arrancaste la charla. Pero en la medida que no te perjudique. El problema, ¿sabes cuál es, Dani? A vos te sentís mal. El problema es cuando vos te sentís mal. Cuando vos te desajustás. A ver, quiero ser claro. Vos estás cómodo en tu trabajo. No hay que ir más allá de los problemas que uno ya tiene. O sea, no hay que enroscarse la cabeza. Ahora, si yo estoy en determinado lugar y me empiezo a aburrir. Estoy en determinado lugar y me empiezo a sentir solo. Estoy en determinado lugar y perdí hasta autoestima porque no hago cosas nuevas. Porque no invento algo en el trabajo. Porque no me despierto. Bueno, ahí es cuando decís, el entorno está cambiando. Yo me estoy quedando quieto. Te tenés que mover para evitar ser ese camarón que si no se mueve. Y eso se llama salir de la zona de confort y requiere un esfuerzo y una energía. Una pregunta más de la gente y me quedé con algo ahí de lo que acabas de decir, Dani. Acá dice, ¿qué pasa cuando yo quiero salir de la zona de confort pero mi entorno no me lo permite? Dice el capitán. ¿Quién dice eso? El capitán. Capitán. ¿Se identificó como el capitán? Capitán. Pues si dice el capitán creo que decide él. Le manejan la vida. Creo que decide él. No es el entorno. Es el primer capitán que le manejan la vida. Creo que decide él. Pero bueno, la vida tiene una libertad relativa. Es decir, uno no puede hacer lo que quiere. Uno tiene una libertad en un desvío estándar. Si ese desvío estándar te da una coerción sobre tu grado de libertad y te sentís preso, te tenés que ir de ahí. Tenés que salir. No es tu lugar. Ahora, doctor, mucha gente dice me gustaría cambiar pero no puedo, no puedo. Entonces la culpa es de todo alrededor. En este caso a esta persona no la dejan. Pero también escucho, yo quiero cambiar pero no puedo. Y me te excusas. Bueno, los cambios se hacen de a poquito. Es decir, no tendría por qué ser radical. Pequeños cambios pueden, por ejemplo, ojo que cuando estamos hablando de cambios y de salir de la zona de confort, va desde lo que estoy comiendo siempre igual y ya no me da placer. Simplemente aumento de peso y como lo mismo de siempre y no disfruto una comida nueva. Mirá lo que te estoy diciendo. Desde ese cambio. De lo chiquito a lo grande. Claro. O sea, no es romper todo. No, no es romper todo. Pero eso ya es una circunstancia en la cual el cerebro se queda ahí o no tener actividad física. Y cuando vos sumás todo eso, bueno, el río va cambiando y vos te estás quedando quieto y entonces te estás enmoheciendo. Entonces vas a tener que hacer algo. Pero lo digo, Adri, tanto en el tema de decir voy a ver si como un poco mejor, voy a ver si me muevo un poquito, pero también voy a ver si conozco gente nueva que piense diferente. Vos vas a una reunión donde hay gente diferente a vos y salís más lúcido porque aprendés. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Vos vas a donde haya gente de otra área en la fábrica o lo que sea que piensan de un modo distinto y te sacude el balero. Con lo cual haces nuevas sinapsis, nuevas ideas. Mirá qué interesante lo que dijo este. En lugar de la rutina. Entonces es ahí cuando vos vas a tener que salir de la zona de confort para crecer un escalón. Porque vos te tenés que convertir en un no aburrido. Y para no aburrirte tenés que aprender, tenés que cambiar. Y te tenés que convertir y recibir en una persona que sea un aprendiz constante. Cuando vos te... Tecnología. Cualquier persona que nos vea, incluso de avanzada edad, que pueda contratarse un curso para aprender a manejar la notebook, le cambia la cabeza. Descubre un mundo. Empieza a jugar. Le gusta el arte y empieza a googlear cosas de arte. Le cambió la cabeza. Es un desafío. Salís de la zona de confort, pero creces y te empezás a sentir mejor. ¿Qué pasa, Dani, cuando sentís, por ejemplo, que tu cambio conlleva a tu entorno también? O sea, que un cambio que vos promuevas o algo que te... Que si cambias vos, tenés que llevar al entorno también. Hay una dependencia. Sobre todo en ámbitos familiares se da mucho de esto también, ¿no? Eso aumenta. Sí, bueno, porque el cambio... Arrastrás. El cambio puede ser la comida, el cambio puede ser la actividad física, pero el cambio pueden ser también tus relaciones. Es decir, puede haber otros cambios que exceden a lo personal. Lo que quiero decir... ¿Vos te acordás del juego ese de palitos chinos que tirabas todos los palitos y tenía que ir sacando? Evidentemente, si vos sacás un palito, se mueven otros. Siempre que hagas un cambio, depende de la relación interpersonal, yo voy a sugerir que el cambio sea un cambio personal que no incluya el cambio del otro, y mucho menos en forma coercitiva. Y ahí existe otra palabra, dos palabras que se llaman apoyo social. Tengo que cambiar esto y le decís a tu marido, a tu pareja, a quien sea, ¿me ayudás? Mirá, me doy cuenta que no estoy haciendo actividad física, ¿me ayudás? Vamos juntos a caminar tres vueltas a la manzana cuatro veces por semana, ¿me ayudás? ¿Cómo ayudamos al que sabe que lo necesita pero no puede? Porque también nos pasa en los ámbitos familiares esta cuestión. O sea, ¿ayudar al cambio al otro? Claro. Bueno, si están en el mismo barco, o sea, si son pareja o muy amigos o lo que sea. Un hijo, una madre. Si están en el mismo barco, se sientan y lo planean. Mirá, lo que no planeás no lo haces. Voy a explicarme en esto. La vida de muchos de los que nos están escuchando ahora cambiaría si, por ejemplo, doy solo un ejemplo, van dos veces por mes al cine. ¿Sí o no? Sí. Hoy, usted que está en casa con un amigo, una amiga, la del barrio, qué sé yo, va al cine y ve una película que le gusta. Lo disfrute y después toma un café. ¿No le cambia el mes? Sí. Sí. ¿Y senes de qué hablar? ¿Sabes por qué no va al cine? Porque no lo planeó. Porque no se va al cine espontáneamente. Mire, le comento algo. Los malos momentos llegan solos. Los buenos momentos hay que provocarlos. Esto, grabátelo. Los malos momentos llegan solos. Los buenos los tenés que provocar. Entonces, agarrás la agenda, toda la gente tendría que tener una agenda. Toda. Pero no la agenda de trabajo, del empresario, una agenda. La vida. La que pones en la heladera, día tal, día tal. Cine. Reunión de amigos. Después, si no podés, no podés y lo corres. No sé si me expreso. Pero tenés que... Mirá, lo que vos no te propones no se hace. Lo tenés que buscar. Repito esto antes de cerrar. Los malos momentos llegan solos. Los buenos los tenés que provocar. Así que provóquelos. Bueno, provocamos la frase. La frase la traje porque tiene que ver con esto. Y lo dije al principio en otras palabras. Que salir del puerto, moverte. Un barco está más seguro en el puerto. Pero no fue para esto que fueron construidos. Muy guay. ¿Se veis? A la búsqueda, a la mar, a la libertad. Muy bien. Con aplausos del fondo de la tribuna a todos. Bien, doctor. Es por la tribuna. Muy bien. Hermosa, doctor. Gracias, doctor.